Música Hola, ¿cómo vamos? Bien o qué? Estamos atendiendo una rutica súper bacana así que quédese para que la conozcan Vamos pues, estamos subiendo a la Medellín-Bogotá Alto de la Virgen Vea, se los enseño Primera rampa del día lograda ¡Vamos pues! Música Después de dar pedalear unos 27 kilómetros hemos llegado a Guarni y vamos a empezar esta maravillosa ruta Bicirruteros y empezamos a pedalear a nuestra primera vereda La Clara Bienvenidos Bicirruteros a los primeros gonorrieles del día con un 14% Música Música Ha llegado el momento más esperado del día La trocha Este circuito de nueve veredas de Guarni tiene un aproximado del 85% de sólo trocha Música Música Y nuestro amigo le tocó trotar por no tener bicicleta En esta tienda vamos a hidratar porque la próxima hidratación queda más adelante Vamos a continuar para la vereda La Clarita Música Después de subir de estar en esta tienda de hidratar ¿Qué vamos a hacer? vamos a volver acá mano izquierda porque vamos a bajar vamos a irnos a la vereda La Clarita Música 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 Bicirruteros Este circuito por nueve veredas del oriente, suloriente, centrooriente y nororiente del municipio de Guarne fue diseñada por un amante de las bielas y las montañas, Lily World, en el año 2016 y tenemos una recomendación debemos contar con un GPS para poder realizar esta ruta porque la ruta cuenta con demasiada bifurcación vial Encontramos la capilla La Clarita Vamos a seguir por la derecha para llegar a la vereda El Colorado ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está la última ¿Ya? ¿Prácticamente? Vial Colorado ¿Para que se le coloree? Estamos colorados Los cachetes Entonces acá te pones colorado con la vial Colorado ¿Qué es lo que está hasta relajadita? Me llueve el toma y me he descarado Sí, yo tomo, allá arriba nos tomamos una foto, parce ¡Hágale de una! Un foto del reencuentro y la despedida Seguimos dándole candela a estas rampas Mis queridos bicirruteros ¿Cómo vamos bicirruteros? ¿Cómo van esas piernas? Pues vamos Vamos que vamos bien Bienvenidos a la vereda El Colorado Próxima vereda Juan 23 La vereda El Colorado Esta ruta llena de paisajes hermosos nos llevan a conocer las siguientes veredas El Corral, La Primavera, Yolomba, La Mejía y Guapante Bicirrutero, alista esa bicicleta para el fin de semana y vete para la montaña Bicirruteros, ¿cómo vamos? Acá estamos en las montañas de Guarne haciendo un circuito Pasamos por nueve veredas. Bueno, vamos a pasar. Ahí vamos dándole. Es todo lo lindo de la montaña. Venir, respirar su aire puro y disfrutar de su vista verde. El mundo está lleno de rutas. Simplemente toma tu bicicleta y rueda. Recuerden Bicirruteros que esta ruta hermosa cargada con estos paisajes increíbles la puedes hacer tú. Pilla Telestraba y si tienes un GPS cárgale la ruta y disfruta de esta aventura. ¡Aventura! Horizontes, Bea. Horizontes. Derecha Horizontes. ¿Aca qué decía? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que por acá está la patasol. ¿Es un ciclista o es un fantasma? El primero que haremos. No, yo lo que!! El mantobás se asusto. Me van a robar estos males. Si te caíste ayer, levántate hoy. No tengas miedo de hacer rutas largas. Lo que logras es lo mejor que te pasará. No tengas miedo de hacer rutas largas. 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 No tengas miedo de hacer rutas largas.